Como suele suceder siempre en algunas películas que no te gustan, no te parecen aburridas O en este caso hablamos de la serie de She-Hulk Lo último es lo más emocionante amigos Bueno, en el último episodio de la serie de She-Hulk Nos quedamos completamente sorprendidos Tras ver que Daredevil sí come monstruos Es el Power Ranger de la serie Y que por supuesto tuvo un gran encuentro con She-Hulk Y la aparición fue completamente fenomenal Todos quedamos muy felices tras ver esta aparición dentro de la serie Y por supuesto esto fue lo que elevó el rating sobre esta serie Que bueno, ya estaba cayendo a pedazos Tras el nerfeo que tuvo Hulk en primeros episodios Bueno, más adelante que será En las películas anteriores al chasquido No, posterior al chasquido de Thanos Tuvo un nerfeo completamente horrible Que bueno, pues Tras este característico nerfeo Dicho personaje de She-Hulk Tuvo más relevancia O eso era lo que esperaba Marvel y Disney Al hacer este personaje un poco más fuerte Pero bueno amigos Como les comentaba Que lo mejor viene al final Es que en este final de temporada Acaba de anunciarse Y acaban de filtrar por supuesto Una pelea que va a haber Que va a tener encuentro otra vez Después de 14 años Que no lo habíamos visto En alguna película de Hulk Bueno amigos Esto se trata de que vamos a tener Otro enfrentamiento más De Abomination y Hulk Amigos Esto es realmente impresionante En lo personal Porque bueno De los que somos ya Veteranos en este mundo De las películas de Marvel Y de superhéroes Recordamos la batalla Que tuvieron En hace Bueno sí 14 años En el 2008 Cuando en la película Del increíble Hulk Abomination Se enfrentaba En contra de Hulk Y hubo una pelea Completamente descomunal Destrozos Y muchas cosas Este Tanques Peleas Golpes Y todo lo demás Que fue Realmente Emocionante Pero bueno amigos Como les comentaba En un principio En el feo Que tuvo Hulk Dentro de la serie Y en el feo En el feo También que tuvo Abomination Dentro de la serie Fue fatal Fue fatal Y dio para abajo Este Muchos de los fans Están descontentos Tras esta Desagradable noticia Pero bueno amigos Lo que sí se aprende En este momento Es que una vez más Estos dos personajes Van a enfrentarse Cara a cara En una pelea Lo malo es que Pues bueno Esperemos que La pelea No sea Energética Y con clases De yoga O llena de diálogos Como suele suceder Actualmente En Disney Pero pues a lo que Vemos en las imágenes Que estoy mostrando En pantalla Parece ser Que va por ese Va por ese rumbo Vemos a los personajes Portando traje De yoga Bueno Este Abomination Portando un traje Así como de Un pants Una playera Y Hulk También portando Como una sudadera Nada más ¿Qué podría decir? ¿Qué podría esperar? Bueno Yo espero Completamente Que Hulk Muestre realmente Este se desate Y vuelva Como era antes Para que si le partan Su Mauser Abomination O que Abomination También se llegue A descontrolar Y los dos Tengan una batalla Completamente épica Pero si solamente Se van a estar Agarrando las manitas Como lo estamos viendo En la imagen Va a ser Muy decepcionante Si te gustó este video Regálame un gran Bate y puga de arriba Apóyame compartiendo Este video con tus amigos Suscríbete a mi canal Para recibir más noticias Y contenido relacionado Al cine Y al mundo de superhéroes Te he hablado Tu último amigo Y sin nada más Por el momento Soy Wilton Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil